... ... ... ... Estamos en un cero porque hay dos destinos una de de los maestros y otra bien son dos pero que la herencia ya es de Germán, de Toclariente y también de acá de Cajica Tenemos que compartir a ver cuál es la voz mejor, o más joven, o más joven. Bueno, el destino está dejando y después voy a ir con la vida y son dos. ¡Gracias! 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 ¡Celestina, Celestina! ¡No me sigas con vos, Carlos! ¡Celestina, Celestina! ¡No me sigas con vos, Carlos! ¡Si vos no te suelto antes y me dejaste de cerrar! ¡Si tu compañía vos, Carlos! ¿Dónde estabas trabajando? ¡Celestina, Celestina! ¡No me sigas con vos, Carlos! ¡Celestina, Celestina! ¡No me sigas con vos, Carlos! ¡Si los vecinos nos trabamos, Carlos! ¡Vamos! 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 Ahora vamos a acabar con buen mamá de nada. Música 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 Música